A mí me gusta cantar, bailar, a escuchar música, a bailar. Para mí es una gran satisfacción yo llegar a estos espacios y ver cómo se comportan los niños, su espontaneidad, su vocabulario, cómo cantan, que son niños felices, bien alimentados, alegres, que se nota que están desarrollando súper bien. Yo nunca había tenido la oportunidad de hacer algo que realmente quisiera hacer, que le sumara a la sociedad, que hiciera mejores ciudadanos, eso es lo que estamos haciendo aquí. ¡Gracias!